La primavera llegó Enamorado me encuentro Siempre a tu oído mi cuerpo Con la mirada perdida Con la mirada en el cielo Manantial de ilusiones Manantiales de sueños La primavera llegó Cargada con todo tu amor Mi vida cambió de color Y el trato en mi corazón Tú mueres para mí lo primero Tú eres lo que yo más quiero Tú eres mi noche y mi día Quisiera tenerte en mis brazos Acariciando tu cuerpo Tú eres mi estrella y mi guía Que bellas son las cosas Las cositas de la vida Prima que por tu amor muero de dolor Que no puedo más Se los tengo del aire Que mi vida prima me va a matar Prima que por tu amor muero de dolor Que no puedo dar Se los tengo del aire Que mi vida prima me va a matar La primavera llegó Cargada con todo tu amor Mi vida cambió de color Y el trato en mi corazón La primavera llegó La primavera llegó Y el trato en mi corazón